Y yo voy a seguir en este mood porque a mí me gusta mucho cantar así, de una manera más acústica y sobre todo, gracias, sobre todo me gusta mucho musicalizar el dolor, el desamor. Yo sé que esta canción ustedes la conocen mejor que yo y me gustaría que la cantemos juntos, ¿puede ser? Ahora que ya mi vida se encuentra normal, que tengo en casa quien sueña con verme llegar, ahora puedo decir que me encuentro de pie, ahora que yo. Me va muy bien, ahora que mi futuro comienza a brillar. Ahora que me han devuelto la seguridad Ahora ya no hay más dolor, ahora al fin vuelvo a ser yo. Pero me acuerdo de ti, otra vez pierdo la calma, pero me acuerdo de ti y se me desgarra el alma. Pero me acuerdo de ti y se borra mi sonrisa, pero me acuerdo de ti y mi mundo. Y me mandó... 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 Muchas gracias a todos. Gracias, de todo corazón. Gracias.